¡Oy! Cuidado que sacaron, tarjeta amarilla ¡Ah! ¡Vos fuiste! ¡Pruebe! Y entonces en el mano a mano allá con Celso O lo de Celso el argentino le deja puesto el cuerpo Cometiendo una obstrucción que castiga al árbitro con ese tiro libre ¡La parota suelta! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del PSG! ¡Gol! ¡Gol claro! Tras la falta de Isco sí quedó durmiendo la saga del equipo Merengue No se reacomodaron rápidamente Y lo hace fulminante el equipo del PSG Sacando pelotazo largo, picó la pelota al área Apareció Neymar para dejar de Taquito servido el servicio Mala la ubicación de los zagueros del equipo Merengue Para abarcar a Neymar que solito apareció sobre el segundo palo para venir por la pelota Apareció Cavani pero fue Neymar el que teca la pelota de Taquito para que Rabiot Aparezca desde el fondo para pegarle de pierna derecha Y por el remate arriba del cuerpo de Keylor Navas Lo pinza para abarcar el 1 a 0 Y está ganando el equipo de visita 1 a 0 el partido Comenta Barco Turipuerto Lo presenta Closet de Guatebar y sus baterías Vamos a ver si le sale a CR7 Ve a comerse tiro Desde los 11 metros Está listo CR7 Se concentra, respira Recibe autorización Se encabina, remata, golazo Gol De Madrid Gol Claro CR7 Potente remate adivina al arquero Pero si la toca se va con todo y balón para adentro Le puso toda la dinamita Y la pelota se fue abriendo Y por eso no logró llegar el arquero a tiempo Y se empató el partido en 45 minutos Comenta Barco Turipuerto Lo presenta Closet de Guatebar y sus baterías Hancu Esa que ataca la gente del equipo Berengue centro al segundo palo Me parece que el pase no fue bueno No pudo ser completado Pero Luca acaba de tomar la pelota Se metió al área Tiene espacio Subrederecha Marco Asensio Desborde por izquierda De Gareth Bale Se intercepta en el camino Va al centro Arrebate Golazo Gol Gol De Madrid Gol The Mr. Champions Apareció Cristiano Ronaldo de nuevo para marcar Doblite del partido Mandarla al fondo Y establecer victoria parcial para el equipo Marengue 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 Tras una gran jugada de Marco Asensio Sobre izquierda Metió centro Que cortó en el fondo Barquiño No pudo ser completada la jugada La robó Luca Modric Vuelve a intentar Acá sobre Marco Asensio Llevando la pelota Por izquierda La Gareth Bale Que llegaba por ese lado Metió centro Al primer palo El arquero sale Logra manotear la pelota Pero lo único que sirve Es para servir un centro Para CR7 Que con la rodilla La banda al fondo Y Marengue El segundo tanto del equipo Marengue Ya está ganando el partido A seis del final Comenta Marco Triperto Lo presenta Closet de Guatemala Y sus baterías El servicio sobre el sector de la izquierda Va de nuevo Marcelo Toca para Toni Y otra vez para Marcelo Y ese es Mirka Marco Asensio Sobre izquierda Mete centro Remate Golazo 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 Como dije Golazo 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 De Madrid Golazo 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 Se desplomó la torre Eiffel Que jugada Barco El equipo Merengue Sobre izquierda Marcelo Marcelo Toca Marcelo Marcelo Abre Marcelo Venido Abre la torre Eiffel Abre la torre Eiffel Pero es importante, inclina la balanza el Real Madrid a su favor, de cara al juego de dos semanas en el Parque de los Príncipes de París. Florentino, los directivos, la mano en el palco, 87 minutos, partido roto, y quien más aproveche los errores del rival, ese gana lo advertíamos, y ha cometido muchos errores defensivos el equipo del PSG, el técnico también, y por eso el Real Madrid ha podido aprovechar. Pudo ser al contrario, pudo ser a la inversa, así son estos equipos, muchos goles esperábamos, y muchos goles hay, cuatro, y puede haber más, Freddy que está tomando.